Hola, bienvenidos. Vamos a ver una cosa bastante útil que es cómo recortar la ventana de una aplicación para tener visible solamente la parte que nos interese. Por ejemplo, si en Balaborka yo quisiera tener solo la parte del texto y ocultar la parte superior donde están los botones, la barra de herramientas, etc., lo podría hacer. Hay dos métodos. Cada uno de ellos tiene su ventaja y su inconveniente. Y los dos se usan instalando Microsoft Power Toys. Eso desde la tienda lo podéis hacer fácilmente desde la tienda de Microsoft. Buscáis Microsoft Store y aquí Power Toys. Son una serie de herramientas totalmente gratuitas. Además están hechas por Microsoft. O sea que son totalmente confiables. Entráis y le dais a instalar. Os saldrá aquí la opción de instalar. A mí me sale instalada. Una vez instalada vais a la bandeja del sistema que está en la parte derecha de la barra de herramientas y veréis este icono. Haced clic derecho y luego clic izquierdo en configuración. Tienes que buscar la opción de recortar y bloquear. No me acuerdo si ya venía activada por defecto o no. Si está deshabilitada buscáis en la parte de abajo donde está la función no habilitada. Estos son las atajas de teclado de los dos métodos. Está el método miniatura y el método aquí dice cambiar el primario. Estas atajas de teclado son un poco complicadas pero se pueden cambiar. Vamos a hacer clic aquí y entramos en la configuración. Si le damos al API cambiamos las atajas de teclado. Son cuatro botones y son bastante complicados. Si quieres otro pues pulsa el que quieras y luego le da a guardar. Yo en mi caso voy a restablecer y lo dejo como está. Hemos dicho que tenemos dos métodos. Ahora explicaré las diferencias. Aquí lo explica un poco. Tenemos el de miniatura. Lo cual nos dice que la aplicación no es controlable a través de la miniatura. Pero tiene menos problema de compatibilidad. Luego tenemos el modo de acceso y directo de reparación. Con el cual si es controlable a través de la miniatura. Pero es más inestable y además no se puede ampliar ni reducir la ventana. Bueno, ahora lo vemos más tranquilamente. Vamos a cerrar esto y vamos a utilizar el primer método. Que era, sí, más control, más window, más test. El de la miniatura. Nos sale una cruzeta. Ahora marcamos la parte de programa que queremos de su interfaz. Vale, me voy a quedar solo con esto. Y aquí tenemos la miniatura que podemos mover a donde queramos. Podemos ampliar. Podemos hacer más pequeña la ventana. Y que ocurre que desde la miniatura no podemos modificar nada. Es como el modo espejo. Tendríamos que ir a la ventana original para poder modificar y ver los cambios de la miniatura. Este método, pues como hemos dicho al principio, tiene menos problema de compatibilidad. Este sería el primer método. Salimos dándole a la X. Vale. Siguiente método es SID, más control, más window, más R. Es decir, la barra de teclado. Lo pueden ver aquí donde hemos dicho en la configuración de Microsoft. Y ya tenemos la cruzeta. Vamos a volver a señalar. Ya tenemos la aplicación recortada. Y ahora sí podemos manipular en la miniatura. Y la interfaz original, pues se oculta. Esta también tiene el conveniente de que no podemos ampliar o reducir la ventana. Y causa más problemas de compatibilidad. Esto ya depende del tipo de programa y de otros factores. Que tampoco se ve muy bien. Para salir, le damos a la X y recuperamos la interfaz original. Perfecto. Pues eso es todo. Espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por ver. Un saludo y buen día. Una vez más. Gracias.